Esta es la ProBook 6570B Eso es, vean, una pantalla hermosa de 15 pulgadas Vamos a encenderla que vaya entrando ahí a ver con qué nos encontramos Tiene una pantalla de 15 pulgadas antirreflejos para altas horas de lectura Pasar leyendo bastante sin que nos moleste mucho la vista, ¿verdad? Tenemos el botón Power por este lado El botón para encender y apagar el Wi-Fi aquí nomás Para conectar a internet directo Para poner en mudo el sistema Y, bueno, diferentes opciones para redes también Bueno, el logo de ProBook por acá El lector de huellas dactilares está a este lado Pues tiene el lector y toda cosa, ¿verdad? Para desbloquear el sistema cuando nos da flojera poner claves ¿Verdad? Y queremos seguridad Bueno, miremos qué es lo que hay Bueno, en la parte de arriba tenemos dos micrófonos Dos micrófonos, una cámara web para las comunicaciones vía internet A este lado tenemos un puerto USB Otro puerto USB Un puerto 1394 o FireWire Y abajo pues un lector de tarjeta SD Aquí nomás La salida de aire caliente Tenemos otro puerto USB Pero también este es un puerto de SATA Para conectar a más velocidad nuestro dispositivo Una salida para otro monitor externo Data Show Una salida pues VGA Aquí tenemos pues una ranura Para conectarle otro tipo de dispositivo Ya sea unidad de almacenamiento Otro tipo de periféricos adaptadores para periféricos a este lado Bueno, seguimos por acá ahora En la parte de enfrente Pues no, pues no tenemos la gran cosa Solamente un panel de luces acá Para indicarnos el trabajo del disco duro Wi-Fi, etcétera Entre otra información Vamos acá Ahora Tenemos aquí un puerto Para salida de micrófonos También salida de audífonos Entrada de micrófonos al lado derecho Otro puerto USB Ya van cuatro puertos Otro puerto más Aquí serían cinco con este La bandeja pues para leer CD y DVD, ¿verdad? Y no solo lee También puede quemar CD o DVD Y un puerto pues para red Para el cable de par trenzado La parte de atrás Vamos a la parte de atrás A ver qué encontramos en la parte de atrás Bueno, aquí tenemos una Para conectar un tipo mouse aquí, ¿verdad? De los un poco más viejitos De los clásicos Los que nos gustan los clásicos U otro tipo de periféricos Como una impresora, etcétera La entrada de puerto de carga De puerto de energía Y a este otro lado Pues una salida para pantallas de alta definición Un puerto pues especial Para que todos que tengamos Nuestro cable especial DisplayPort Ya podemos conectarnos A otro tipo de pantallas Así que esto es entonces Lo que trae esta preciosa Laptop HP Veamos un poquito En el interior ¿Qué es lo que tenemos? Porque esta tiene Les cuento, les comento Esta está con su sistema original No está todavía manipulado No está trabajado No se le ha arreglado nada Así que miremos Que esto que tiene adentro Tiene un disco de 320 GB Vamos a ver Ahora vamos a ver Cuáles son sus demás cosas Que trae en el interior Un disco de 320 GB Dice un procesador Core i5 Este es de tercera generación Un Core i5 3210M A 2.5 GHz Cada uno 8 GB de RAM Estas máquinas traen Dos procesadores Y cuatro hilos A 2.5 GHz Así que entonces Esta preciosa máquina HP Probook 65 70D Se las presento Preciosa para trabajo Ofimática Salió hace unos años Pero es una máquina Bueno desde que salió Pues se fue designada Para trabajo duro Era en ese tiempo Muy costosa Y ahora se puede adquirir A un bajo precio En el mercado Un poco menos De 200 dólares Y todavía Con mucho que dar Así que Si puede comprarse una Se la recomiendo Vale la pena Vale la pena Gracias Gracias.